¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba completamente armado, hasta con una granada que escondió en sus partes íntimas. Se trata de un presunto sicario, identificado como Alberto Martínez Centeno, alias Mandril, integrante de la banda criminal Los Malandros de Caracas. Estaba con dos sujetos, dos de ellos se dieron a la fuga. Los Malandros de Caracas, entiéndase que las otras dos personas también eran de nacionales venezolanas. El personal del escuadrón de emergencia lo detuvo en la avenida Carlos Izaguirre, en Los Olivos, luego de una persecución de tres delincuentes, donde dos lograron escapar. ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Fue Alberto Martínez, alias Mandril, quien fue reducido en el piso. Rodeado por la policía, advirtió que tenía una granada en sus partes íntimas. Rodeado por la policía, advirtió que tenía una granada en sus partes íntimas. ¿De dónde venías? Venía de una reunión, de una discoteca, de una fiesta. Dime, ¿por qué portabas una granada de mano en el interior de tus partes íntimas? No hay problema para defenderme. El artefacto explosivo fue retirado con cuidado por personal de la UDEX que lo puso a buen recaudo. En el jardín la policía halló un canguro que los otros delincuentes habían arrojado durante su fuga. Contenía un arma de fuego abastecida con seis municiones. Una munición en la recámara. Asimismo, uno, dos, tres, cuatro, cinco municiones en la cacerina. De acuerdo a la policía, Alberto Martínez Centeno se dedicaría al sicariato y a la extorsión. De acuerdo a la versión dada por el intervenido, este manifiesta que trabaja por encargo. Trabaja por encargo y que cambia de hotel permanentemente y es llamado por las personas que lo requieren para realizar este trabajo ilícito. Personal de la UDEX llegó a la sede policial para poner a buen recaudo la granada incautada. Indicaron que esta es una más de las 30 granadas que se vienen incautando en lo que va del año. Son más o menos 30 granadas en lo que va del año. En esta semana, solo en esta semana son ocho. En diferentes lugares, principalmente Callao y San Juan del Urigancho. No tanto en intervenciones a viviendas como a abandonadas. El detenido fue trasladadora de Pincry de Los Olivos, donde se continuarán con las investigaciones.